Pues otra noticia de última hora es que retiraron bloqueos en vías férreas en Uruapan, Michoacán. Los integrantes de la coordinadora quitaron ese bloqueo que mantenían en Calzónzin, municipio de Uruapan, con lo que ha quedado restablecido el paso de trenes y con ello el transporte de productos del puerto de Lázaro Cárdenas. Integrantes del sector 9 indígena de la sección de la coordinadora indicaron que esta decisión se tomó en una asamblea realizada en usos y costumbres, resultando en liberación de todas las líneas férreas. Ahora, se insiste que no se puede confundir, reprimir, con aplicar el Estado de Derecho. Se indica que se revisa la vía férrea, pero ya no existe ningún punto bloqueado por el momento. ¿Cambiaron las condiciones? Pues los que las utilizan las vías férreas no tienen nada que ver con los problemas que provocaron ese bloqueo. La industria automotriz perdió un millón de pesos por día al transportar insumos por carretera en lugar de ferrocarril y se insiste en que no se puede confundir, reprimir con aplicar el Estado de Derecho. Eso es lo que la industria solicita. No se pueden obstruir vías federales de comunicación y salirse con la suya. Además, dejan la advertencia por el momento. Si ellos sienten que no se están cumpliendo toda esta lista de peticiones que han hecho y que cada día va aumentando, pueden regresar a tomar eso. Y otra cosa que llama la atención, el que la decisión se haya tomado al deliberar estas vías férreas por usos y costumbres. O sea que ni el gobierno estatal donde está Silvano Aureoles y por otro modo ni el gobierno federal tuvieron nada que ver para que ellos razonaran y se retiraran de estas vías de comunicación. Pues claro que son usos y costumbres. Los están usando y los acostumbraron desde hace 32 años. Sí, claro que son usos y costumbres. Y no son indígenas los que son. Sí, claro que son usos y costumbres. No, por eso no. Pero si es lo que acostumbran hacer desde hace 31 años, 34 años. Es un grupo pernicioso, la coordinadora. Pero lo curioso es que se tenga tanta beligerancia. Es que tomaron mucha fuerza. Son prácticamente dueños de los territorios. y luego llenen las frases comunes. A mí me duele a los niños. Vamos a ponernos al corriente. Ajá. Nomás que les dé la gana empezar otra vez y al rato abandonan. Pero es el costo finalmente de utilizarlos con fines políticos en su momento. Pues es como hacer pactos con el diablo. No. En algún momento alguien se benefició de dejarlos crecer de esa manera. Y por eso es que ellos ahorita hacen lo que quieren. Y esta es una tensa calma porque no se retiraron por completo. Se quedan en zonas aledañas a las vías como diciendo, a ver, ¿me tienes contento? Me quito. Si no, otra vez me vuelvo a montar a las vías. ¿Y cómo los retiran? Parece que esto paga una deuda política porque la coordinadora sostuvo siempre a el actual presidente en sus campañas y entonces pareciera que es un costo político. No, no, no. La coordinadora nunca se manifestó a favor de López Obrador y le condicionó el apoyo. Fíjate qué absurdo. La coordinadora dijo, si nos cumple con la suspensión de la reforma educativa, lo apoyamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy de acuerdo en que... Pues por eso son enjuagues políticos. Sí, eso sí, pero así que hayan servido de bandera, nunca. López Obrador no. Nunca han sido. Ellos han servido a sí mismos. No le han servido a ningún partido, a ningún grupo. de todos han sacado ganancia, incluso cuando se han parado aquí en la Ciudad de México y eso desde Carlos Salinas, no, desde antes de Carlos Salinas, desde desde Miguel de la Madrid, desde Miguel de la Madrid. Ellos llegaban y lo que hacían era, ok, me voy, pero les cuesta tanto y estiraban la mano y el gobierno se los daba. No. Entonces, ¿cuál es la razón de que haya tanta tolerancia a sus hechos? Les tienen miedo, Héctor. Eso. ¿De qué? Les tienen miedo a todos esos bloqueos y a todas esas movilizaciones. A Oaxaca lo han tenido la mitad de los últimos 50 años, de los últimos 30 años paralizado. Es miedo a los grupos. Es miedo a parecer este represor. Sí. Con los maestros. Imagínate reprimir a los grupos magisteriales. Pero es que todas estas acciones que estás recordando suenan y las últimas, por supuesto, a extorsión tras extorsión. O sea, uso de suelos y que me quito, me pongo, pero, 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 y no hay modo de parar este grupo casi criminal. Pues, ¿qué es esto? En época de Ulises Ruiz lo intentaron. Salieron hasta muertos y para el siguiente gobernador en Oaxaca, el dirigente de la coordinadora en esa época, que siempre se me olvidó. Flavio Sosa. Flavio Sosa estaba sentado junto al siguiente gobernador en la toma de posición. Y sus hijos, ¿no? Y había estado en la cárcel. Estudiando en el extranjero sus hijos. Bueno, la lucha magisterial, yo recuerdo cuando hubo hasta víctimas mortales. Sí, claro. Y encarcelamiento. Y muchísimo. Y la cosa se puso en orden. bien. Pero fue Ruiz Cortines porque fue en mayo de 1958. Como ya estaba muy efervescente el cambio de gobierno, Ruiz Cortines tuvo que entrar con toda la fuerza y metió a la cárcel desde Otón Salazar hasta padres de familia. Los médicos, los ferrocarrileros y los maestros. Ahí se aplicó la ley. Sí. Y todo volvió a la tranquilidad. Fueron momentos muy difíciles porque presentíamos que esto podría derivar en movilizaciones nacionales y no. No. Se les paró en seco. Pero se pasó otra vez Vallejo, Otón Salazar. Eran presos políticos. Pues sí. Era cuando el gobierno se podía pasar de la raya y nadie le decía nada. El sisma es el 68. Nos pasó. Tenemos el síndrome 68. Y jueves de Corpus. Bueno, ya no tanto. Cuando Rubén Jaramillo no pasó nada tampoco. Acuérdense que también vivimos momentos difíciles y todo se acalló. Bueno, fue nada más. Fue una cosa local en Morelos. Fue asesinado con su familia después de haberle prometido una especie de tregua y entregarle tierras y todo. Fue el gobierno de López Mateos el que agarró y lo mató precisamente ahí en las ruinas de Xochicalco. Allá hay un monumento. Aquí murieron luego el ataque al cuartel Madera o las rebeliones de los maestros rurales. Por cierto, de ahí, de Ayotzinapa. Sí. La normal de Ayotzinapa tiene una historia de rebeldía casi desde su creación. dicen que en alguna época fue la la escuela de los guerrilleros guerrerenses. Fíjate que por ahí de los años sesenta los mismos maestros que teníamos en la normal les tenían miedo a los guerrerenses. Cuidado donde se tamontinaran porque en esa época llegaban estudiantes de guerrero en una buena cantidad y los maestros de la normal los mantenían así como quietecitos porque eran bravos. Pero todo eso que estamos repasando sí se justificaba. Eran líderes limpios realmente guiando pues movimientos que tenían una justificación social y eran abiertamente de rebeldía eran guerrillas pues revolucionarias Genaro Vázquez y el otro Lucio Cabáñez estaban alzados no controlaban secciones ni bloqueaban nada estaban en la la sierra y Otón Salazar entre las cosas que pedía era la la mejora de sueldos que hasta los años 50 en verdad el sueldo de los maestros era infame y de ahí empezó a mejorar el salario relativamente porque mientras el salario mínimo de todo mundo era de 50 50 pesos más o menos de aquellos 50 pesos no de los de ahora los maestros tenían como 35 y eso en las ciudades en las zonas rurales era mínimo pero el sueldo de un maestro alcanzaba para mantener a su familia pero eso ya fue de los 60 en adelante los 50 no se diga claro que sí sí por eso tenía respetabilidad del maestro pero además había estudiado o tenía vocación no es que había llegado porque oye no tengo chamba yo te doy una plaza de maestro había otro espíritu del maestro o el maestro era el abogado del pueblo que decía bueno como parte de mi contribución a la sociedad voy a dar clases o el doctor gente importante de la comunidad no ahora pero las comunidades apoyaban mucho al maestro o el maestro o el maestro a la sociedad para la sociedad y ahí el maestro lo o el maestro